Rama, Cetis 30, Yasmichá con Rumberos de Corazón Vamos a iniciar con un poquito de lumbre jóvenes Y lo vamos a hacer de esa manera Se llama la cumbia tumba Tumba con cumbia Venga sabroso Cumbia con tumba Cumbia tumba Vamos a abrir esa rueda con una cumbia sabrosa Para el famoso Pelón Pelón Boca Madre como dice Lumbre Colombiana Suenan los tambores, suenan los tambores Échale sabroso galletita Esa presente Laquita Villasis Villasis Un poquito de lumbre Cumbia Cumbia y tumba Yo le digo bonita Yo le digo bonita Sale Cumbia y tumba Yo le digo bonita Yo le digo bonita Vale con sabor, vale con sabor Mira que bonito suena el cencerro Mira que bonito suena el cencerro Ahora venga esa cumbia con tumba El acordeón El acordeón Ahí va Esa rueda y el toro seca es el goto El chango La ramos piñal Páltales el cerro Páltales el cerro de la vaca Eso sabroso en especial para Quítate el teléfono de la cara papá Sonido a la tumba La famosa Fabi Se la Virgen de Guadalupe El elefante con la sagradísima Que se abra la rueda Sí señor Tengo ganas de tomar Salzar la madrina Eva ¿Quién es? ¿Quién es? Rumba caliente ¿Cómo dicen? ¿Qué cumbia tan bonita? Esta noche en especial para El huevo El viernes y la banda chingona Banda cremosa Puerta grande Échale viernes Ya llegaron los tres chaparros Ya llegó la banda calavera La chica que no somos cuatro Échale sabor Para Peter Jackson Ya llegó Johnny la voz Échale sabroso Julio Julio Saldívar Los chales Estéreo Antillano Oye qué sabor Hoy nos acompaña Sí señor Toda la gente de Muchacho Hoy nos acompaña Muchacho Toda la banda de la doctores Están bonitas Esta noche está presente Sí señor Esta noche está presente Sí señor Échale sabor Y la baila la señora Y la baila la señora Ajá Y la baila la señora Esa banda bola Nadie baila señora Esos Klex y Dix ¿Cómo? Ya llegó Maturi Nadie baila señora ¡Tas rusera! Aquí iniciamos Con una cumbia sabrosa Con pura lumbre Pura lumbre colombiana Y vamos a Picasso Cumbia y tumba Ahí va Esto dedícalo para los tonis Para Combo Gallero Los fanáticos de la rumba Pura zona sur Vaya necesidad para la yoguis Y su reflector de dos mil watts Hace un teléfono Échale yoguis Tanito Mendoza San Pancho la raza Esta noche ya nos acompaña Mamá Changa La reina del Ay no ¡Qué sabor! Ya nos acompaña Kekis Estamos completos hijo Kekis me ha cao Esta gumbia tan bonita Esta banda borracha de Pepito Choco Crispi Salposa Blanca Prensillas Su hijo Javier Quesada ¡Cumbia señorita! ¡Ela baila la señorita! ¡Oye qué sabor! ¡Cumbia baila señorita! ¡Cumbia baila la señorita! ¡Cumbia baila la señorita! ¿Cómo dice el sabor? ¡Cumbia bonita! ¡Cumbia y tumba! ¡Oye qué rico! ¡Oye qué sabroso! El famoso Pepino Alfredo Pinocho Valle de Luces ¡Saldado Santi Búho! Toda la vida rumba caliente Y sonido Pacho ¡Cumbia bonita! ¡Señorita Laura! ¡Qué milagro! ¡Venga sabroso! ¡La chica mami! ¡Ahí va! Esto está la Gaby de la Guerrero ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos acompaña! ¡Dominic Michel! ¡Ajá! ¡La hija del bandado! ¡Vocen la cumbia muchacho! ¡Ay qué cumbia tan bonita! ¡Vocen la cumbia muchacho! ¡Qué pinche cumbión tan loco mira! ¡Cumbia tan bonita! ¡Esas son cumbias! ¡Columbre de Colombia! ¡Vamos a bailar la señorita! ¡Y la baila la señora! ¡Ajá! ¡Valle baila el señorita! ¡Ya nos acompaña el rumbero! ¡Ya llegó San Juan de Aragón! ¡Échale flaquita a hacerle! ¡Señorita! ¡Ahí va! ¡El famoso salserín! ¡Oye qué sabor! ¡Esta noche dedico lo especial para... ¡Viajado bro! ¡Sí! ¿Cómo dicen? ¡Ya comiajado José! ¡Ya presente hoy! ¡Esta noche está presente! ¡El sabrosito! ¡Y sí! ¡El famoso mudo! ¡Anda Patoni! ¡Una ciudad loca! ¡Una ciudad lago! ¡Mi niña la Gio! ¡Allá está el hijo de Jacobo Sabludowsky! ¡El hombre de los audífonos Oni! ¡Se va! ¡Ahora nos acompaña el molino de Martín Carrera! ¡Charmin y su charmincita! ¡Casmos 2000! ¡¿Quién?! ¡Cumbia con tumba! ¡Ay qué cumbia tan bonita! ¡Pero la cumbia es muy buena! ¡Esta noche en este sábado me ha dejado Aroni y su esposa! ¡Ata a un Sibocanay! ¿Quién le mandó la ubicación? ¡Me lleva la chica de esto! ¡Ya llegó el Sibocanay! ¿Quién le mandó la ubicación? ¡Vaya qué sabor! ¡Esta noche está Jorge del San Mateo! ¡Sí señor! ¡Vaya sabor! ¡Aleluya! ¡Allá va! ¡El impío! ¡Los niños pobres de San Juanico! ¡Ese güero like! ¡De cada fan y de toda la... ¡Qué bonita grabación! ¡Una cumbia muy bonita, muy sabrosa! ¡Para iniciar este segmento musical! ¡Donde hacemos el ritmo y el sabor sonido! ¡Pancho! ¡La presencia de Rumba Caliente! ¡Sí señor!